1912, hijo, va 1912, hijo Largaron En los primeros metros Se van a tirar el base Por la cuerda Catrina A su cota se coloca Guadamán y más atrás lo hace Es Fadel y Lauro Primero metro de carrera En la vanguardia no hace Guadamán Por la cuerda lo hace Catrina Más atrás es Fadel Ya en el primer codo, Guadamán y la delantera En la segunda colocación siempre lo hace Catrina A su cota se corre Y más atrás lo hace Lauro Sabina instalando la marcha a Franco Así los ejemplares van a abandonar En el primer codo Y pisar la recta opuesta Siempre en la delantera lo hace Guadamán A su cota se coloca Y más atrás lo hace Catrina Y más atrás corre Lauro Y por fuera lo hace Sabina Así los ejemplares van a recorrer los últimos mil metros de carrera En la delantera siempre lo hace Guadamán En la segunda colocación en fuerte pino Hacia Sabina Cogacía en este En busca la segunda colocación Y la tercera queda Padel Y más atrás lo hace Catrina En línea con Lauro Así los ejemplares de la primera carrera Van a hacer su ingreso A los últimos 800 metros de carrera Guadamán en línea con Sabina Luchando por la primera colocación En la tercera colocación Corre Padel Y más atrás lo hace Lauro Así los ejemplares Abandonaron la recta opuesta Y pisar el último codo Siempre en la delantera lo hace Guadamán A su cota lo hace Sabina Más atrás queda Padel Así los participantes van a recorriendo Los últimos metros del último codo Mantiene la delantera Guadamán Y a su cota lo hace Coga Sabina Así los ejemplares van a hacerse ingresar A la recta final 400 metros finales Todo lo que corta en el disco Por la cuerda Guadamán A mitad de cancha tropeza Sabina Por fuera corre Palmas Afuera Lauro Últimos 200 metros de carrera Por la cuerda Guadamán Por fuera Sabina Cuatro sin filtro Franco Últimos 100 metros de carrera Por la cuerda Franco Hábitat de cancha Sabina Por fuera Padel 50 metros de carrera de sentencia Por la cuerda López Franco, más afuera Padel Pocos metros de carrera de disco El dedo comentario Cuatro, tres, siete